Bueno, vamos con Tommy, dale, Tommy, Tommy, vamos, vamos, sorteo. Chicos, qué miedo, me da miedo, me da miedo este muchacho, voy a Voldemort, oh, sí, por eso que nosotros estamos del lado de bien. Bueno, vamos primero con el sorteo, ¿les parece? Hacemos rápidamente el sorteo el día de hoy. Lourdes, ¿me vas a sudar, te parece? Sí, vamos. Dale, vamos. Vamos con los premios de Arminda primero, las tortas, los dulces de Arminda, lo hacemos, vamos, Lourdes. A ver, sacamos uno. Ernesto González, buen día, hay seis corazones, escribió el martes, 8.20 de la mañana. Bueno, Ernesto, te llevas los premios de Arminda. Ahí estábamos viendo, muy bien. Sacá ahora para, muy bien, Stay Dern, vamos con Stay Dern. Acá está Olga, justo, mira, tocó. Hola, Tommy, sin pareja, un tomate, el morrón y el brócoli. Muy bien, escribió ayer, Olga, te llevas las cremas de Stay Dern. En un ratito nos comunicamos con ustedes. Y ahora vamos con los dos pares de pases para los panqueques de Hernán. Acá está. Ahí estamos. Primero, la beduina, dice un perrito que está boca abajo, que tiene un hueso entre sus patitas, escribió el lunes. Muy bien. Muy bien, ahí estamos. Y uno más para los panqueques de Hernán. Uno más, uno más, uno más. Escribió en Twitter, muy bien. R. Brejkovic, morrón y broco, te escribió ayer, con las verduras y las frutas. Bueno, en un ratito nos comunicamos con ustedes también. Muy bien. Dicho esto, hecho esto, vamos a ir con Lourdes Verón y la Astrología de la Carta. Quiero decir una cosita, que me voy a Córdoba. Ah, mirá. Me voy a Los Cocos con las egresadas de Howard. Porque yo también, porque yo también, como el señor tarot egipcio, las señoras se recibieron y nos vamos. Vos solías, ella sería la profesora McGonagall, me encanta. Pero todavía nos falta atravesar la pared. Ah, claro, no. En el Andrés 9 y 3 cuartos. Vamos a ver, allá vamos Córdoba, a Los Cocos, ahí vamos, todas las egresadas, todas las brujas. Bueno, muy bien, vamos ahora con la Astrología de la Carta. Estamos muy fuertes. Nos metemos en Facebook, en Twitter, que hay muchos mensajes, obviamente, que están llegando Lourdes, para ver qué le responden. Vamos a contestar, porque hay un montón, la verdad. Vamos, vamos, vamos. Tengo que agradecerle a toda la gente. Quiero agradecer muchísimo a todos, a todos y todo Córdoba. Allá vamos. Allá vamos, acá tenemos a Norberto. Con las escobas, con las escobas aterrizando a la tarde. Muy bien, ahí está. Buen día, Lourdes, me gustaría saber cómo ir en salud y trabajo. Gracias, un hombre. Mira, Norberto Turco Díaz. Vamos muy bien, turco. Vamos, turco. El turco, el turco, a ver, déjame ver la carta, a ver allá, ahí está. Mira, mira acá y ahora la muestro a la cámara. Vamos, turco, vamos a destrabarte en la parte laboral, vamos. Hay que seguir creciendo, una más. Bueno. Una más, turquito, a ver. A ver, 90s, 90s. Ahora está buena, esa es buena, esa es buena cartita. Sí, ahí está, mira, 90s despertó. A ver, muy bien. Ahí es como que, bueno, hay una entrevista y también comentarios y crecimiento. Esa carta es muy buena, es muy buena. La primera, fíjate que estabas quieto y ahora una segunda, es como que tenés una entrevista como para seguir avanzando. Muy bien. Excelente. Excelente noticia. En estos momentos hay que generar uno y ofrecer. Exactamente. Golpear puertas. Otro, 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 otro mensajito. A ver, las redes, ¿qué dicen las redes para Lourdes Verón? Au vivo estamos, ¿eh? Acá estamos, mira, Lourdes va retuiteando todo, ¿eh? Obviamente. Sí, los retuitea todo. Y ahí están los mensajitos para que vean. Andrés. Andrés Maguiar. ¿Qué me depara el amor el 17 de agosto? El 8 del 76. A ver, a ver, ¿qué le depara en el amor? Vamos a sacar una cartita. A ver. A ver, Andrés, no quiero meter la pata, ¿eh? A ver. ¿No tiene algo que ver con Pilar Smith o algo así o no? Puede ser, no le conozco el apellido, pero puede ser, me suena. Ella salió en las revistas esta semana como que se había separado. ¿No es el mes? Ahí está, Andrés. Ahí está. Ahí está. Vamos, Andrés. Vamos, puerta, puerta. A ver, qué depara. A ver, qué buena carta es esta. Déjame ver esa carta. Ah, perdón, ahí. Bueno, ahí hay una carta que está sentado y decir yo desde el trono no me voy, ¿eh? Es como una carta que estás tomando fuerza, crecimiento. Ojo que es muy buena carta para crecer, para todo lo que sea también laboral, ¿eh? Muy bien. A ver, una más. Otra para Andrés. Hay que remar, ¿eh? En la vida, a ver acá, a ver esta para Andrés, a ver qué sale. A ver, a ver. A ver, ahí. No la veo la carta. Me están tapando, me está... Acá, acá, acá sale. Bueno, seguís avanzando. Hay muchas posibilidades. Fijate que hay dos cartas positivas. Muy buenas. El color naranja es la energía. La energía que se pone a lo que uno quiere. Así que, bien. ¿Quiere decir que tomamos bien? Muy buenas noticias. Bueno, bien para Andrés. Otro más. Vamos con Estela, que también nos vive ahí en Twitter. Sí. Y tenemos, buen día. Hoy cumple mi marido 30 del 9 del... Claro, es hoy. 30. Pregunta por salud. ¡Oh, 30! Gracias, Lourdes. A ver. Encuentra en el tema. Este es perfecto. Muy bien, rápidamente, rápido. Adentro, dale, dale, dale. Una más. Volando, volando. Acá tenemos, mirá. Cecilia, hola. Quería saber si un ex compa de trabajo llamada Cristina me traicionó. Soy del 10 del 6 del 75. ¿La traicionó Cristina? ¿Hubo traición o no hubo traición? Cristina, ¿la traicionaste? Ex compañera, ¿por qué traición? Una más. Una más. A ver. Me parece que sí. Hubo. Mirá. 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 Mostró la flor y esconde la cobra. Hay una traición. Esa carta habla de traición de tu compañera. Tremendo. Escuchame, lo importante es saberlo. No vayas a decirle, ay, me traicionaste. Ahora ya no. Lo importante es conocer con qué bueyes uno hará. ¿Eh? ¿Con quién tenés alrededor? Pero bueno, yo fue una traición, ya está. Y si no se dio cuenta, mirá, en la vida. Gracias a Dios, es tan linda que te dice que te traicionó. No, pero ella sospechaba, ¿eh? Sí, obvio, pero vos le tienes la moza. Dale, mirá. Vamos, Rujita. Acá, Moni. Hola, para Roberto. Saber si va a tener trabajo y un juicio pendiente. Muchas gracias, besos. A ver, Roberto. A ver, Roberto, tu juicio. Robert. A ver, Robert. A ver, Robert. Acá, te la muestro vos. Y mirá la que salió, Robert. Robert. Te salió la carta del juicio y derecha. Excelente, ¿eh? Seguí con eso porque vas a tener... ¿Viste que son 78 y contestan? Excelente. Quiere decir que el juicio va muy bien. Seguí adelante con eso, aunque va demorado, pero excelente. Muy bien. Bueno, gracias, Lure. Sigan escribiendo porque siempre ella responde. No llegan acá, pero no importa. Ella te responde por atrás de las redes. Siempre. Gracias. Pausa. Hacemos la segunda. Ella manda 3.0. Muy cortita, ¿eh? Dale, que hay mucho más atrás de 10. Y nos vamos con imágenes de Pinamar. A ver cómo está Pinamar. Yo te quiero tanto que no sé cómo explicar lo que siento. Yo te quiero porque tu dolor es mi dolor y no hay dudas. Yo te quiero con el alma y con el corazón. Te venero hoy y siempre. Gracias yo te doy a ti, mi amor. Por existir.